Hola, hola para todos y todas, paso por acá a dejarles el avance del capítulo número 38 de Visa para tus sueños. Te recomiendo que te quedes viendo mi video porque esto se pone cada vez mejor. Lola le dice a Clark que si él no ha hablado con Tita Jack sobre Lía, y al llegar la noche Lía le acaricia el cabello a su esposo, lo contempla y le dice duerme bien, esposito mío, cuando te despiertes te estaré esperando con una linda sorpresa. Lía le lleva un desayuno sorpresa a su esposo Clark en la cama, a lo que él dice wow, mi esposita es tan hermosa y tan dulce, no me lo esperaba. ¿A qué se debe esta sorpresa Lía? ¿Estamos celebrando algo? Ella contesta no, realmente no, solo pensé que debería hacerlo. Has estado muy ocupado estas últimas semanas en tu taller, así que te mereces esta hermosa sorpresa. La hice con todo mi corazón. Él le dice gracias Lía. Gaby invita a Clark a jugar balón, pero él le dice que luego, cuando termine de disfrutar el desayuno que su amada le dio. Lía le dice a Clark que ya lo extrañaba, deseaba que cada día fuera un fin de semana para poderlo ver y estar siempre juntos y disfrutar. A lo que Clark le contesta, vendrán esos días donde estaremos juntos tú y yo y así no me extrañarás, ni tú ni yo a ti. Como cuando estábamos en San Francisco. En otro momento Clark habla por videollamada con Tita Jack. Tita le dice, escuché la apertura de tu café, fue todo un éxito, te felicito hijo. Clark contesta, gracias Tita, pero hay algo que quiero decirte. Ella dice, ¿qué es Clark? Le confieso que estoy en Filipinas por Lía. No puedo evitar porque la amo demasiado, no puedo estar lejos de ella, ella es el amor de mi vida. Al principio vine acá por cuestiones de trabajo, pero finalmente la busqué porque tú sabes Tita que ella es mi vida. Además decidimos luchar por nuestra relación. Tita contesta, no es necesario que me digas todo eso. Si realmente amas a Lía, hijo, yo estoy feliz por ti. Sabes que tu felicidad es la mía. Jigs le cuenta a su madre que tendrá una entrevista de trabajo la próxima semana. Lía y Clark salieron a disfrutar del fin de semana, se encuentran observando la naturaleza. Adrián llama a Tiffany para preguntarle si ya están en Talisai. Gabi le contó a su padre que irían el fin de semana. Pero lo que ella no sabe es que Adrián se invitó solo y está al lado de ella. Aunque ella no quiera, él la sigue. Tiffany le recuerda a Adrián que dejaron de ser una familia desde que él decidió abandonarlos y seguir por su camino porque no estaba preparado para ser padre. Y así finalizamos el avance del día de hoy. Que tengan un feliz lunes. Que Dios los bendiga, los guarde. Recuerden estar pendientes de nuestro contenido. Oye, regálenme un like si te gustó el video. Un beso y un abrazo. Lo mejor de lo mejor para cada uno de ustedes. Bye, bye. Hasta la próxima ocasión.